Una interesante iniciativa están fomentando en el Colegio Nocturno de la Cuesta en el Cantón de Corredores para intentar evitar que más mujeres tengan que abandonar las aulas en esta institución educativa. Una guardería para los niños de las estudiantes es el proyecto que están impulsando, un recinto con todas las condiciones para que los menores estén cómodos y seguros mientras sus madres cursan las lecciones. Nos pusimos la meta de que por la necesidad de que muchas madres dejan de estudiar e incluso otras no optan por estudiar porque no tienen con quién dejar los niños. Entonces nos nació la idea de crear una guardería a nivel institucional. Vamos a construir una guardería con todos los acabados, con todas las cosas más bellas que puede tener un niño en la institución. Luego los niños van a estar ahí resguardados, protegidos, enmayados al lugar. Va a estar una funcionaria propiamente capacitada para atender a sus niños. Y es que según datos del director del Colegio Nocturno de la Cuesta, Ricardo Funes, un porcentaje importante de alumnas dejan las aulas por problemas con el cuido de sus hijos. Es por eso que nació la idea de una guardería, un proyecto novedoso en la región y que se convierte en una gran opción para estas estudiantes. Nosotros manejamos una población estudiantil mayor de A. Muchas madres desertan, 30-35% de mujeres desertan, porque a cierto nivel del curso lectivo no tienen quien les siga cuidando al niño, se pelean con el esposo, la suegra, etc., etc. Entonces abandonan el ciclo escolar y ya eso es un abandono. Otras que no optan por estudiar. Entonces, pobrecitos, nosotros queremos que toda la población estudiantil tenga acceso a la educación y a la educación que nosotros ofrecemos es una educación de calidad, una educación competente. En esta institución están trabajando fuerte, entusiasmados con la iniciativa y esperando que puedan llevar este proyecto a buen puerto. Vemos como hacer un trabajo de hormiga, realmente de hormiga. Yo les decía a los compañeros en reunión ayer, anoche, que imagináramos algo lindo, algo bonito, algo hermoso, donde nosotros mismos pongamos la primera piedra de esa construcción, de ese edificio. Y luego, cuando ya tengamos ese edificio bien bonito, nosotros hemos logrado muchas cosas. Hemos logrado una sala de profesores que se construyó acá, hemos logrado muchas cosas y es un proyecto que nosotros sentimos que lo podemos realizar. Todos los compañeros, el 100%, el personal docente, administrativo de la institución está comprometido con este proyecto. Por eso es que lo vamos a realizar. Una idea que busca colaborar para que las estudiantes que son madres puedan continuar en las aulas. ¡Gracias!